La Universidad Estatal de la Florida, FSU, llegó a un acuerdo con un ex líder estudiantil que demandó a la escuela del año pasado por violar sus derechos de la primera enmienda. El acuerdo se produjo casi un año después de que Jack Denton, un católico, fue destituido de su cargo como presidente del Senado estudiantil después de que se hicieran públicos los comentarios que hizo a un grupo privado de mensajería. Denton aconsejó a sus compañeros, a un grupo de mensajería de la Unión de Estudiantes Católicos, que no donen a Black Lives Matter, a la Unión Americana de Libertades Civiles o Reclaim the Block, porque esas organizaciones abogan por cosas que son explícitamente anticatólicas. Black Lives Matter fomenta una red de afirmación, querer y defiende el transexualismo, escribió Denton con una estudiante, le preguntó, ¿qué quería decir exactamente eso? La ACLU defiende las leyes que protegen las instalaciones de aborto y demandan los estados que restringen el acceso al aborto. El grupo College Democratas de FSU se pronunció sobre los mensajes diciendo que demuestran una clara falta de respeto por nuestros estudiantes negros y LGBTQ+. También circuló una petición en línea exigiendo que el Senado estudiantil destituya a Denton por su comportamiento transfóbico y racista. Usted está viendo aquí la clara estampa de por qué el muchacho que fundó en Minneapolis, Black Lives Matter, renunció. Porque estas organizaciones no responden, no son consecuentes con lo que ellos predican. Porque si una compañía está a favor del aborto, ahí a lo loco, para que maten niños, asesinen a niños en el vientre de una madre, un católico no puede estar a favor de eso. Si hay una organización que lucra como Black Lives Matter con las minorías y juega con los negros o juega con los indios, juega con los chinos, con toda la raza, no podemos apoyar como católicos. Yo creo que tenemos que abrir los ojos, usar el sentido común y no dejarnos llevar por las corrientes de todos estos movimientos que a la vez ustedes ven que ellos mismos se van destruyendo y les van saliendo todo lo que está sucediendo con ellos.